Viene mi gente, bienvenidos al podcast de los Clecas del Deporte y aquí con el Ramu Opina celebrando que se baila merengue y salsa allá en el World Cup la Copa Mundial de FIBA tenemos los dos que queríamos que pasaran de ronda en los grupos A y B así lo hicieron. Ramu, bienvenido al podcast nuevamente Gracias Paco, un saludo a toda la audiencia de los Clecas del Deporte un saludo a todo el corrido del Ramu Opina nada, agradecido, contento Paco, esto es el dúo de la historia, aquí Paco y el Ramu como Waters pasándosela por entre las piernas al defensor se la paso a Ismael Romero, perdón la jugada del torneo bien interesante esta primera ronda bien poquita sorpresa bien poquita sorpresa pero una de ellas fue Italia era favorito para dominar el grupo había ganado todos los preliminares y sin embargo eso no le importó a nuestros hermanos dominicanos ellos fueron allí y le ganaron a Italia convincentemente no fue un chivo ni nada de eso así que Ramu ¿qué viste en el equipo de Dominicana? obviamente que mencionaba Carleton y Towns es un equipo diferente con Towns tiene muchísima ofensiva de todas partes, adentro, afuera vimos cómo metió en problemas de de faltas a todos sus oponentes yo creo que en un partido tuvo como 15 tiros libres creo que fue el primero ante Filipina es un problema, es un problema porque tiene el juego inside tiene el juego outside y todos los complementos que tiene alrededor están jugando bien entonces la mezcla perfecta Towns ha caído como anillo al dedo lo que hablábamos en la previa es un tipo alfa que se ha cargado el equipo en sus hombros pero todos los demás están haciendo su trabajo bueno bien interesante el juego de Andrés Félix que ha despuntado especialmente en ese juego de Italia siete triples Ramu así que aprovechando el espacio que le crea este cara a Anthony Towns algo bien bueno de Dominicana mira, Dominicana empezó tirando sesenta y pico por ciento del tiro libre lo mejoró a setenta y pico por ciento contra Italia y contra Angola a setenta y ocho por ciento así que han ido mejorando en el tiro libre una debilidad ha sido el tiro de tres eso lo vimos desde desde los fogueos en el juego contra Italia fue su mejor juego de tres y tiraron un excelente cuarenta y un por ciento pero en los otros juegos tiraron veintiún por ciento contra Filipinas y veinte por ciento contra Angola así que si Dominicana viene encestando el triple yo creo que hay bien poca oportunidad para el equipo de Puerto Rico y yo creo que en este momento el equipo de Dominicana sería favorito en ese juego del viernes Ramu ¿estás de acuerdo? Pacu estoy de acuerdo contigo yo creo que lo que hay que destacar aquí es que a pesar que tiraron mal el triple demostraron que puede ser un equipo que saca victorias a pesar de y yo creo que eso es algo una característica que tienen los equipos grandes equipos buenos que no necesariamente tienen el día perfecto lanzando el triple o en algunas áreas pero se mantienen jugando buena defensa se mantienen haciendo el pase extra y hasta ahora lo han hecho así que creo que si son el favorito el elemento Carl Anthony Towns me parece que los pone ¿verdad? a otro nivel un poquito por ejemplo de Puerto Rico Dominicana va a tener que ver ¿verdad? y obviamente ha visto lo que hicieron esos primeros dos equipos contra Waters que en doblarlo en quitar la bola de sus manos en obligarlo a hacer pases difíciles por ahí va a tener que venir la estrategia y en Puerto Rico ¿verdad? cómo defiende a Towns ¿qué hacemos? hacemos el uno contra uno vamos a doblarlo yo creo que va a ser una dinámica bien interesante creo que empezamos con el hombre a hombre ¿verdad? ya sea con Condit o con Romero yo entiendo que sería Condit pero ver que nos da el juego cómo viene Towns en ese momento pero estoy de acuerdo contigo Dominicana ahora mismo por lo que hemos visto debe ser el favorito bueno es un detalle bien importante de Dominicana que nos sorprendió muchísimo era que un equipo que tenía pocas opciones ofensivas como Filipinas no doblaban o sea que tú no veías que doblaran a Jordan Clarkson en ese juego que nos sorprendió mucho porque tú decías oye sácale la bola de las manos que está caliente ¿verdad? 28 puntos metió Jordan Clarkson y viceversa y Towns también exacto entonces tú dices ¿cuál será la estrategia con Waters? ¿verdad? ¿lo van a doblar o lo van a dejar lo van a jugar straight up? con Clarkson no doblaron hay que ver cómo va a ser esa estrategia contra el equipo de Puerto Rico sin embargo el equipo de Puerto Rico Ramo dos victorias importantes ganó los juegos que tenía que ganar sufriste mucho juego con Sudán del Sur donde Sudán del Sur todos lo sufrimos todos lo sufrimos Sudán del Sur se puede decir que dominó 39 minutos de ese juego y Puerto Rico fue poquito a poco hay un detalle bien importante y vamos a hablar de las ventajas del equipo de Puerto Rico es que han jugado juntos son jugadores que están acostumbrados a jugar en el clutch ¿verdad? igual en Dominicana ¿verdad? pero veíamos algunos jugadores de Sudán del Sur o en James Gabriel él no juega minutos en el clutch en la NBA es un jugador NBA pero no juega esos minutos ¿verdad? así que esa experiencia se notó en el equipo de Puerto Rico todos esos jugadores Romero ha jugado 10.000 finales así que tienen esa experiencia y se notó y yo creo que si el juego es cerrado va a ser bien interesante ¿a quién le va a atacar los nervios? ¿verdad? ¿quién va a ejecutar como debe? y entonces es una ventaja que tiene Puerto Rico la cohesión de sus jugadores una desventaja Ramo bien grande del equipo de Puerto Rico son los tiros libres tiraron 65% contra Sudán del Sur 65% contra China en un volumen bastante alto así que la cantidad de tiros libres fallado está alto el juego con Serbia solamente tuvieron 9 tiros libres así que no lo estoy contando así que realmente realmente los tiros libres es interesante porque una fortaleza del equipo de Puerto Rico es como han tirado el triple claro hoy hoy tiraron hoy tiraron Ramo 47 creo que fue 47% de 13 no sostenible ¿verdad? pero pero fueron tiros no todos fueron forzados ¿verdad? y contra y contra Sudán del Sur fue 36% que como quiera es bueno así que han tenido buenos resultados de 3 que entonces si tenemos tiradores ¿por qué en el tiro libre es tan malo? si vamos al juego de Sudán del Sur Stephen Thompson tiró de 5-2 del tiro libre en el día de hoy este vemos a John Holland tirando de 3-1 así que es como es como interesante que esos porcientos estén tan bajitos y y cada punto cuenta en esta próxima ronda barramos mira lo de los tiros libres no es sorpresa porque en los fogueos vimos eso y el factor principal o los factores principales para que eso fuera así es que nuestros jugadores con mayor intento de tiros libres fueron Condit y Romero y ellos los dos los conocemos como jugadores que no encestan ese tiro libre con consistencia lo de Thompson de 40% no es sostenible Holland 33% no es sostenible Ortiz tú pensarías que va a mejorar pero con Romero y Condit sabemos lo que tenemos y eso yo no creo que vaya a cambiar de aquí a los próximos 2-3 días que vamos a tener este juego es una desventaja que tenemos eso es cierto ¿qué fue lo otro que vimos que tú haces mención? hemos tirado el triple en estos primeros tres partidos 41% de efectividad ¿por qué hay que notarlo? hay que notarlo porque cuando vimos los fogueos nosotros tiramos 28% en los fogueos 28% ¿es sostenible? para este equipo no lo es porque sabíamos o por lo menos la data nos dice que estos últimos años estos jugadores son del 35% para arriba son buenos lanzadores no son tan excelentes pero no son 25% ¿sí me entiendes? entonces sabíamos sabíamos que el triple iba a mejorar pero Paco estamos tirando absurdo mira te voy a decir algo por aquí notado porque realmente es impresionante tienes a Steven Thompson tirando 53% tienes a Linford 50% Piñero 57% ¿qué pasa? eso tampoco es sostenible entonces deberíamos esperar en esta siguiente ronda la defensa aumenta un poquito más deberíamos esperar una regresión en esos triples pero un último punto que te quería mencionar que aquí yo creo que es bien bien importante el partido contra Sudán que lo mencionaste si tú te fijas en la rotación de Nelson eso fue un juego 7 un juego campeonato él prácticamente usó 6 jugadores y yo estoy bien a la expectativa de ver cuál va a ser la rotación en estos dos partidos porque Paco esto es vida o muerte ahora no hay break vimos cómo con Sergio se abrió ese margen yo creo que abrió la posibilidad para utilizar a jugadores como Toro como Allen Ford que tal vez no iban a tener tantos minutos y vimos el impacto que ese juego tuvo Serbia en el Puerto Rico China en el Puerto Rico China la rotación se extendió y tengo que anotarlo porque es uno de los puntos claves que yo vi en ese juego que vimos esta mañana ante China Paco ese grupo del banco Jordan Howard Holland Allen Ford Chris Horty y Toro estuvieron excelentes mantuvieron y elevaron el nivel aumentaron la ventaja y creo que eso fue clave a la hora de coaching staff de ver qué contaba y no tener tanto que explotar en términos baloncelísticos o quemar a los jugadores que tú sabes que van a estar viendo y las jugadas porque tú sabes que te están mirando tú no tuviste que utilizar todos tus trucos todas tus jugadas durante este juego Dominicano y Puerto Rico ya jugaron este año en un fogueo y vamos a hablar de la tercera fortaleza de Puerto Rico antes de entrar a hablar de ese fogueo la tercera fortaleza y yo creo que la más importante lo hablamos en la previa Ramos cómo está reboteando Puerto Rico los rebotes a unos niveles que no veíamos hace años en Puerto Rico el juego con Sudán del Sur el factor más importante fue 23 rebotes ofensivos eso realmente es excepcional ¿verdad? espérame pago ¿te aseguro? ¿23 rebotes ofensivos? ¿23? 23 ok esa no me acuerdo bueno 6 rebotes nada más tuvo Stephen Thompson y 6 Romero y 6 Cone si es cierto 18 entre ellos 3 nada más 23 rebotes ofensivos ese número te parece increíble pero así fue eso dice mucho de Sudán ¿verdad? el gamble que ellos tenían en defensa un poco desorganizado esa defensa y tuvimos muchas oportunidades pero aquí voy contra Dominicana tuvimos muchos rebotes ofensivos también en el fogueo o sea que es un patrón ahora ¿qué cambia? ¿verdad? contra China tuvimos 13 rebotes ofensivos o sea que el equipo de Puerto Rico es un equipo que hay que boxearlo porque te puede hacer daño en las tablas muchas segundas oportunidades hay un pequeño factor que va a cambiar el que Puerto Rico dominó a Dominicana en los rebotes que fue uno de los factores más grandes para ganar ese fogueo ¿verdad? en ese fogueo no estaba cara Anthony Towns y eso te cambia a todo en cuanto a los rebotes claro claro así que este no podemos usarlo Paco incluso yo te iba a decir que nos enfrentamos recientemente en el AmeriCop y le ganamos sí pero Dominicana tuvo un party abajo del palo con nosotros y nosotros teníamos a Condi y teníamos a Romero o sea que el equipo no ha cambiado tantísimo así que yo creo que va a ser bien bien interesante ver cuál es ese impacto que trae Towns sabemos que ofensivamente el impacto está ahí pero en defensa ¿qué impacto va a tener Towns con lo que es la ofensiva de Romero y de Condi cerca del canasto? no y los rebotes o sea que que realmente cambia una de las fortalezas de Puerto Rico tal vez un empate o tal vez este un push ¿verdad? como le dicen los americanos un empate en esa área así que es bien interesante es bien interesante este juego porque toda la confianza del mundo la tiene Dominicana en este momento el momentum el cómo se sienten ellos el cómo se están acoplando el equipo de Puerto Rico tuvo un juego con Serbia que terminó bien pero empezó desastroso ¿verdad? y esa es una de las claves los dos primeros juegos empezaron desastrosos y vimos cómo Nelson ya está ajustando su cuadro inicial ¿verdad? así que eso va a ser bien importante ese arranque ese primer quarter nos va a decir mucho de cómo va a ser el resto del juego los otros dos equipos en el grupo son Italia y Serbia Dominicana se enfrentará a Serbia Puerto Rico se enfrentará a Italia y el diferencial de puntos entra en juego ¿verdad? tenemos que ver si hay un triple empate que hay hay mil maneras en que haya un triple empate así que el primer juego de Dominicana contra Puerto Rico aún si ve que Puerto Rico está ganando Dominicana tiene que jugar cada minuto porque el diferencial de puntos le favorece en este momento y tienen que estar pendiente de eso es así es así con los cuatro equipos no es así solamente con Puerto Rico y con y con Dominicana Italia también va a estar viendo ese número va a estar Serbia también porque tú no sabes si Serbia pierde alguno de esos partidos todo el mundo va a estar pendiente estos son juegos de playoff Corillo son juegos de playoff debido a que cargamos con ese menos 17 ante Serbia cualquier triple empate con con Serbia vamos a estar en desventaja porque tú no esperarías que el resultado en esta fase que vamos a jugar ahora sean marcadores tan abiertos estamos hablando ya de los mejores 16 del mundo aquí se hizo un filtro bastante claro pienso yo de los 32 equipos y a excepción de Francia que era uno de los grandes equipos al inicio del torneo todos los demás están ahí aquí no hay enemigo pequeño yo creo que esa segunda mitad con Serbia hace que Puerto Rico se crea un poquito más ¿verdad? este la película y salir a ganar esos partidos obviamente conocemos a Dominicana no conocemos a esta Dominicana porque no nos hemos enfrentado a este Towns o tal vez a este nivel de Feliz que es un jugador que está jugando muy bien en Europa un jugador establecido en Europa y obviamente contra Italia que también hay que mencionarlo ha jugado tal vez un poquito abajo de lo que se esperaba pero sigue siendo un gran equipo y para que un dato curioso aquí antes que nos movamos a lo otro los 6 equipos que Puerto Rico fogueó contra ellos en la en la gira de fogueo los 6 pasaron a segunda ronda los 6 entre los mejores 16 del mundo o sea que que fue fue una buena preparación la que tuvo Puerto Rico excelente excelente así que este interesante escenarios Dominicana si gana los dos juegos pasa de ronda automáticamente no entra no empata con nadie no hay manera que ninguno de los otros equipos lo alcance si Dominicana gana sus dos juegos pasa de ronda si gana el juego Puerto Rico y pierde el juego con Serbia podría entrar en juego el diferencial de puntos verdad si Italia divide y Dominicana también es posible que Dominicana entre aunque pierda con Serbia así que pero es importante si Dominicana entra el destino de Serbia de Dominicana está en sus manos Puerto Rico si gana los dos juegos que es la única manera en que podría pasar de ronda eso no le asegura pasar de ronda o sea que dependería del diferencial de puntos y hay muchos escenarios así que son demasiados como para poderlo discutir aquí pero el destino de Puerto Rico no está en sus manos esa derrota con Serbia es un boquete del que tiene que salir de ahí nos encantaría que Dominicana le ganara a Serbia para que pasara de ronda pero no nos conviene porque cualquier empate donde Sergio esté envuelto nos trae problemas así que Ramo cuéntame tu vaticinio que tú esperas que pasa aquí en este grupo lo primero es que me preocupa nuestra defensa yo sé que estamos celebrando en grande pero verdad los números no mienten estamos permitiendo 93 puntos por juego eso no no es negocio China China en sus dos juegos metió 63 y 69 contra Puerto Rico metió 89 o sea que 20 puntos más que ahí es donde ahí es donde está mi preocupación no hemos demostrado ser un equipo elite en defensa en ofensiva si vimos bueno y tal vez hay un asterisco con los rebotes pero en un momento dado China estaba anotando demasiado de fácil demasiado de fácil los canastos abiertos de tres en la penetración y tú veías el equipo de China que no tiene o sea el eye test no lo pasan y como quiera encontramos la manera de anotarnos con relativa facilidad especialmente los tres juegos para ser justos los tres juegos los otros equipos no se veían incómodos en su ofensiva claro y si tú estudias los juegos cada uno y esto yo hago esa invitación a todo el mundo es preocupante ver algunos momentos claves de los partidos unos lapsos que tú dices cómo es posible que esto suceda y por darte un ejemplo una dama ¿verdad? estamos ganando por tres ante Sudán del Sur viene Jones con la bola el grande le hace el pick queda el gal completamente abierto y Condit ¿verdad? nosotros estamos ganando por tres puntos lo que tú tienes que hacer es contest el tiro de tres pégatele lo más posible que te deje pegado y entras a hacer una guira Condit defiende hacia atrás se mueve hacia atrás dándole el tiro completamente abierto a Jones que estaba en ese juego en fuego o sea errores así que tú pensarías que son cosas básicas no pueden pasar no pueden pasar en estos juegos yo anticipo un juegazo con Dominicana yo anticipo un juegazo con Italia Puerto Rico lo va a dar todo también me parece que Puerto Rico va a chicar esa rotación vimos ahora diez jugadores yo creo que la calma o la paciencia de Nelson Colón va a estar on check cualquier jugador que venga del banco que no produzca yo creo que va a haber un cambio inmediato porque esos juegos hay que ganarlos Paco no hay de otras son juegos de playoff son juegos de vida o muerte ambos yo creo Paco que tenemos lo suficiente para ganar ya hemos demostrado que se puede meter el triple si reboteamos así y mejoramos un poquito nuestro nivel defensivo definitivamente hay chance de tener esas dos victorias bueno Ramos hay un factor bien importante se meterán en falta los hombres grandes de Puerto Rico defender a Anthony Towns que estamos viendo que el Che está usando a Anthony Towns en movimiento le está dando la bola en el tiro libre para que penetre del tiro libre para adentro del codo para adentro no es desde el triple no es el caranto ni está posteado inmóvil quieto no lo tiene en movimiento y eso tiende a meter en foul a los jugadores del otro equipo es lo que vemos de Romero Romero en muchas ocasiones tiene ese la bola en ese lugar en el codo en el tiro libre y lo que hace siempre es atacar la diferencia de Towns es que él tiene el tiro tiene la yompa el estilo es el mismo el estilo es el mismo entonces ese factor es lo que puede forzar a que la rotación expanda pero realmente la defensa ha lucido mal desde los fogueos o sea que como tú dices no es sorpresa que haya lucido mal en el mundial contra equipos inferiores y no sé si de la noche a la mañana se puede aprender ese switch son jugadores que individualmente son buenos defensivamente pero no sé qué está pasando que colectivamente no no está funcionando la defensa así que este ese factor cuando tus tiros son difíciles pero el otro equipo tiene tiros fáciles tarde o temprano te cuesta entiende el otro equipo tirando Witter tú tirando de tres tú te mantienes en juego pero tarde o temprano a Witter ganan este y es lo que y es lo que me me preocupa mucho del equipo de Puerto Rico yo yo creo que yo veo a Dominicana pasando de ronda en los hombros de la de la victoria que tuvo sobre Italia en la en la ronda anterior este eso significaría que pasaría Dominicana y Serbia y con dolor en el alma tengo que ser objetivo aquí y entiendo que ahora mismo Puerto Rico está cuesta arriba para clasificar así que puedo estarme equivocando pero si hay detalles si hay estadísticas que puedan reforzar el que el que Puerto Rico tenga un mejor desempeño ustedes van a poder ver todo eso en los podcast del Ramo Opina allí mira allí tiene estadísticas de otro juego este tiene estadísticas de cada jugador así que la previa del Ramo tiene como 74 mil números así que usted puede ir allí y y ponerse al día con con lo que con lo que está pasando en en el mundial el Ramo Opina lo pueden buscar en todas las plataformas de podcast a nosotros nos ayudan suscribiéndose a nuestro canal de YouTube es gratis este botón aquí abajito que dice subscribe suscribe este y es gratis así que nos pueden ayudar a lograr nuestras metas Ramo unas últimas palabras mira claro que sí este gracias Paco te tengo este una trivia rápido ¿verdad? y una información contra dominicana solamente una vez nos hemos enfrentado en el mundial fue en 1986 le ganamos tres jugadores anotaron sobre 20 puntos esa era la trivia pero en verdad te la voy a decir porque espérate déjame mirar los tres jugadores los tres jugadores fueron Raymond del Mau ok no no Quijote Morales tampoco tampoco mira uno de ellos uno de ellos este lo mencionamos en los dúos pero porque no estuvo en nuestro podcast de los dúos Giorgi Torres Giorgi Torres muy bien otro creo que lo mencionamos como uno de los grandes jugadores que nunca ganaron un campeonato creo Jimmy Carter de los criollos no Willy Quiñones Willy Quiñones muy bien y el tercero el vaquero por excelencia Rubén Rodríguez Rubén Rodríguez le ganamos a Dominicana con esos tres caballeros anotando sobre 20 puntos y contra Italia nuestro récord en mundiales es de 1 y 6 esa única victoria fue en el 1963 así que Paco hace 60 años que no le ganamos a Italia en un mundial y llevamos 11 derrotas corridas contra los europeos en mundiales y a todo el mundo un millón de gracias y bendiciones check ¡A supposed是 que no le ganamos a la televisión o le ganamos a la televisión a la televisión y a todo el mundo